Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte y mi ausencia te quiere ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo Por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte y mi ausencia te quiere ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Gracias.